Despedidas Ahora recojo tu arrastrado orgullo O me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte penas Pese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y te doy la libertad Y te doy laенная En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré yo a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba rete bien buena Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Y no llores Josecito León Le pregunté es casada me contestó vivo sola Pero antes de que le siga eche a tocar la pianola No más le pone dinero porque esta no toca sola Ya cuando se hizo de noche le dije a que hora nos vamos Me dijo no Josecito en eso si no quedamos Pero si trae dinerito hasta una polca bailamos No se ni cuantas tomamos yo y mi amiga la mesera El cuento que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera No se ni cuantas tomamos yo y mi amiga la mesera Chuche Rodríguez fue malo, como fue creado en la sierra Cargaba a Juan como hermano, que peleaban con cualquiera Ni el gobierno americano, les entraban como quiera Pero una noche perdió, como un gallo en un palenque Porque en el mismo murió, sin pelear con mucha gente No más candeoísimo, le quitaron lo valiente Era un muchacho muy joven Su estatura era agraciada, su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba, pero topó con dos hombres Que con esos no ganaban Andrés Borja y Don Simón, fueron los que lo mataron También Chuche les tiró, y el rifle se le ha embalado Y en su cuerpo recibió, dos descargues bien pegados ¿Tú qué dices Raúl Figueroa Pintetel? Era el día 15 de enero del año 56 Don Simón Borja y Candeo cumplieron con su deber El amigo era grosero, quería matarlos también Lo mataron con razón, porque los comprometió Por lo mismo Don Simón, a la ley se presentó Y la ley le contestó, que muy bien hecho quedó Ya voy a finalizar, versos de Chuche Rodríguez Que decían que no le entraban, balas de ningún calibre Pero es que no le pegaban, por eso quedaba libre Me encontraré con la muerte Y nos dimos la mano, platicamos un rato de cosas de amor Frente a frente Frente a frente le dije a que vienes Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Comprendiendo mi pena me quiso ayudar Ya no sufres jamás, porque el día en que yo vuelva Te juro que no te me vas a escapar Que me entierren vivo, si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Nomás pa' que te acuerdes, Josecito León Me encontraré con la muerte y nos dimos la mano Le confié mi fracaso y también tu traición Poco a poco se fue convenciendo Que me entierren vivo, si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me pueda ya importar Si lo que me hace llorar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Te la llevas por fin Es sin ti No hay clemencia ni dolor Es que me hace llorar 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 Sin ti Sin ti Sin ti No hay clemencia ni dolor No hay clemencia ni dolor No hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor No hay clemencia ni dolor 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 Corría la sangre tejana en el salón de Treviño Mataron a José Ibarra y Arturo Vázquez su amigo 24 de diciembre un baile se celebraba El bronco y Arturo Vázquez la misma joven se lavan Se dijeron de palabras de malas corazonadas Se agarraron a balazos Arturo lo recibía José le gritó a Francisco Tráime la pistola mía No alcanzó ni a cerrojarla Y también cayó enseguida El bronco salió corriendo A 120 en su carro Ramiro Ibarra decía con su pistola en la mano Deténganme ese cobarde vine a vengar a mi hermano Lo siguió la policía Y Cheripes del condado Con órdenes de aprenderlo Porque a varios ha matado Al primero en California Y a un matrimonio en Ohio Se fue para Matamoros En un vuelo de aeroplano Cuídate Tamaulipeco Porque quedaste fichado La ley te anda persiguiendo Y puede ser fusilado Chiquito 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 Felicitita de mi vida, Dios te trajo a mi destino, para ser mi consentida y alumbrarás mi camino. Tus pestañas son las rejas, de los ojos que tú tienes, bajo el arca de esos ojos, no los cierres que me hieres. Tu nariz respingadita, y tu piel que es casi blanca, y tu boca chiquitita, con su risa que me encanta. Puro Puzamala, Rafa Loviano. Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos, los que adoro, ya ni modo, me quedé enredado en ellos. Tu nariz respingadita, y tu piel que es casi blanca, y esa boca chiquitita, con su risa que me encanta. Música Pido que cuando me muera, no me lloren por favor. Música Que me toquen con la banda, y me canten esta canción. Música Amigos y familiares, cántenmela con amor. Música Y me siguen con canciones, para llegar al panteón. Música Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Música Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero, otras si no me equivoco, le están llorando al dinero. Música Como dice mi compadre Malino, pa' que esto no suceda, mejor no me muero. Música Música Canta en Gavino barrera, también el toro rabo. Música Mi alta Mirano querido, pueblo que yo tanto quiero. Música Música Es un pueblito bonito, del estado de Guerrero. Música Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar. Música Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Música Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero, otras si no me equivoco, le están llorando al dinero. Música Música Tu nombre tiene sus letras, consonantes y vocales. Música Tus apellidos completan, el aumento de mis males, cuando a tu nombre interpretan, cada letra son puñales. Música Tus desprecios me han causado, heridas que no se alivian, deseo no haber nacido, o conocido ese día. Música 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 Tu boquita y tus dientitos, tu garganta y tu cintura. Música Tu nariz y tus ojitos, tu pelo es una hermosura, todo tu cuerpo es bonito, eres un ángel criatura. Música Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento, tu no me quieres a mi, y ese es todo el mal que siento. Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento. Música Música Sé muy bien que te vas, y sufro tanto, solo me dejarás. Música Por otro amor, pero que voy a hacer, si así lo quieres, sacrifico mi amor, te dejaré partir. Música Con tu nueva ilusión, solo me dejarás, solo muy solo, sé que no volverás, nunca jamás, solo. Música Siempre solo, siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor. Música Aunque solo me encuentre, siempre me recordarás, chiquitita. Música Solo me dejarás, solo muy solo, sé que no volverás, nunca jamás, solo. Música Siempre solo, siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor. Música 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 Tengo una baraja con cuarenta cartas, que ayuda a librarme de cualquier traición. Música Música Traiciones que dejan, algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón. Música Es el rey de copas, en carta primera, me anuncia parranda, por algún amor. Música Música Una sota de oros, es la traicionera, que entrega sus besos sin ver condición. Música Música Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. Música No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muertos para enamorar. Música Música Una buena suerte, es la que me cargo, que nadie en el mundo me la ha de igualar. Música Música No se les olvide, que todo en la vida, tiene su movida, si hay buen momento. Música Yo soy quien te vengo a ver. Música Música A la casa donde está, al momento me dirá, la disposición que tengas. Música Me dirás que ya no vuelva, que perdamos la amistad. Música Yo te lo digo cantando, no sería tu voluntad. Música Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido, tú me echaste al olvido, y yo sin saber por qué. Música Música Tú eras la que me decías, que primero habías de ver. Música Las estrellas por el suelo, que dejarme de querer. Música Pero luego me olvidaste, me robaste el corazón. Música 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 En la cantina dos de oros, dos plebes se emborrachaban. Música Con dólares en la bolsa, y sus pistolas bajadas, con sus troconas del año, que afuera tenían parqueadas. Música 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 Soy sinaloense compita, y quiero felicitarlo. Música 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 Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos, que me quieren dar para abajo, ya usted sabrá los motivos. Música 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 Cuando venga por Durango, oiga amigo sinaloense. Música Música Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece, si en algo puedo servirle, pues no lo piense, doy. Música Música Lo mismo le digo yo, cuando ande allá por mi tierra. Música Yo soy de Badirajuato, muy pegadito a la sierra, allá lo espero pa' darnos, otra buena vida. Música 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 He de seguirte adorando, no importa que seas casada. Música Voy a seguirte los pasos, linda prietita adorada, he de dormir en tus brazos, aunque muera puñalada. Música Música Mientras demuestres quererme, voy a rifarme mi suerte. Música Prométeme que me quieres, que yo siempre he de adorarte, no pude ser tu marido, pero puedo ser tu amante. Música Fue gusto de tu mamá, dicen que es un hombre rico, yo en cambio soy pobrecito, pero el cariño es igual. Música Y tú que dices chito corchado. Música Música Para que Dios nos perdone, tenemos que realizarlo, no temas linda prietita, por Dios sin tu amor no aguanto. Música Todas las noches te sueño, te miro si estoy despierto, por eso vengo a cumplirte, no quiero seguir sufriendo. Música 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 Dicen que es un hombre rico, yo en cambio soy pobrecito, pero el cariño es igual. Música Anoche soñé, que te tuve en mis brazos, anoche soñé, que te tuve en mis brazos, anoche soñé, que te tuve en mis brazos. Música Que me estabas besando, que me estabas diciendo, te quiero mucho, quisiera saber, si de veras me quieres. Música Quisiera saber, si no es falso tu amor, para seguir soñando, sin ningún temor. Música En medio de mis sueños, sentí tus caricias, tus caricias de fuego, que me hablaban de amor. Música Anoche soñé, y te tuve en mis brazos, y luego lloré, con profundo dolor, al saber que en mis sueños, era falso tu amor. Música No llores, chito corchado, nomás acuérdate. Música En medio de mis sueños, sentí tus caricias, tus caricias de fuego, que me hablaban de amor. Música 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 Al saber que en mis sueños, era falso tu amor. Música Al saber que en mis sueños, era falso tu amor. Música Domingo 20 de mayo, del año 73, mataron a Chema Arroyo, rico y rico. Música Fue joven a la vez, del gusto para el caballo, para las armas también. Música Su pistola en la cintura, y suficiente dinero, se reía de la fortuna. Música Era amigo del gobierno, enamorado y su cuna, fue taretaro guerrero. Música Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival, hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar. Música Lo echo, echo y ni modo, con el murión caporal. Música En ráfaga disparó, su riplito el M2, contra de quien le tiró, y que le perdone Dios. Yema Arroyo se murió, pero también contestó. Música Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron, se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando, a sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando. Música Y como él había encargado, de que cuando él se muriera, le bailaran su caballo, hubo mucha balacera, Prieto a Zabache cantaron, sus amigos lo recuerdan. Música Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos, amistades y dinero, también a sus hermanitos, una banda y los norteños, tocándole el borrachito. Música Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, a donde esta mamá, ni modo de decirles, que tu me traicionabas, así que una tragedia, les tuve que inventar. Música Que crees que hice, les dije que moriste, y lo lleve al panteón. Música Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores, a la que los dejó. Música Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos, de tu maldito amor. Música Y ahora que volviste, que quieres que les diga, ni modo que reviva, a la que se murió. Música El más pequeño Música Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos, de tu maldito amor. Música Y ahora que volviste, que quieres que les diga, ni modo que reviva, a la que se murió. Música Música Volando, 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 se fueron mis sueños, lo que yo anhelaba me salió al revés. Música Volando, 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 se fue mi esperanza, al verla con otro, feliz platicar. Música Hoy vivo sufriendo, perdí la confianza, soy de los que nacen nomás pa' penar. Música Y todo por culpa de ella. Música Deje todo abandonado, ella nació con estrella, pero yo, nací estrellado. Música Volaron, volaron, también ilusiones, de amor con delirio, de amor con pasión. Música Quisiera olvidarla cantando canciones, quisiera olvidarla tomando licor. Música Y todo por culpa de ella, dejé todo abandonado. Música Ella nació con estrella, pero yo, nací estrellado. Música El rancho del jabalí, o yuca de catalán, hicieron un baile ahí, enlace matrimonial. Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal. Música Alfonso Borja y Andrés, mentados en la región, unas personas de bien, ganaderos de nación, agricultores también, y hombres de corazón. Música Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera, ocurrieron de limo. También los Borjas, Pinedas, sus padres María y Simón, tristemente lo recuerdan. Música Se dice estaban tomando, y sin ninguna malicia. Música Cuando no más de momento, Andrés Maldonado eriza. Dijo, oyes Alfonso, es cierto, que tú conmigo te ripas. Música Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos. Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo, no me llamo Alfonso yo, sino me mato contigo. Música Alfonso Alfonso Música Si yo fuera Tecolote, no me ocuparía en volar, estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Si yo fuera Tecolote, no me ocuparía en volar, estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Tecolote, no me ocuparía en volar, estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. Música 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 Yo soy el Tecolotito, que vengo de Potosí, no más me vengo a llevar, a una pollita. Música Yo soy el Tecolotito, que vengo de Potosí, no más me vengo a llevar, a una pollita de aquí, tecurucuicuicu, tecurucuicuicu. Música No más me vengo a llevar, a una pollita de aquí, a una pollita de aquí. Música 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 Música